Música ¡Mite de los moderados y de los veletas! Una lucha por la unidad nacional, por la justicia social, por los derechos de los hombres y mujeres de España, que no es quejadrugas, solo nosotros estaremos dispuestos a pelear. Música ¡Mite de los moderados y de los veletas! ¡Mite de los moderados y de los veletas! ¡Mite de los moderados y de los veletas! ¡Mite de los poderosos y de los veletas! ¡Mite de los veletas! ¡Mite de los veletas! ¡Mite de los veletas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!